La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Cinco años traicionando el legado de nuestro comandante Chávez. Chávez, ya basta. Aquí estamos el pueblo a rendir honor al comandante Chávez, a rescatar este o a ponerlo a producir. No nos dio un beneficio a los productores. Es una tierra que es para trabajar los productores. La tierra es del pueblo. No nos podemos rendir y no estamos... Entonces, compañeros, ya sabemos, no venimos aquí a perder. Venimos con un espíritu luchador, guerrero y revolucionario. Aquí nadie se rinde. Impasible, cuando nadie se rinde. Estamos aquí en el día de hoy haciendo el rescate de estas tierras para ponerlas a producir como Corredor Territorial Negro Miguel de Buría. Corredor Territorial está conformado por cuatro comunas, Río Turbio, Patria Querida de Buría, está la Comuna Revolucionaria de Buría, con el cuartel de la montaña, está la Comuna Minas de Buría, está la Comuna Negro Miguel. El Corredor significa la organización, la unificación de todos estos poderes que nos dejó Chávez, constitucional, legalmente, para fortalecer, para garantizar y defender esta revolución, este socialismo que nosotros llevamos hoy en día. Estamos aquí para levantar las banderas que nos dejó nuestro comandante Chávez, porque estas tierras están improductivas, están traicionando el legado de nuestro comandante. Las tierras son de nosotros los campesinos y es para sembrarla y trabajarla. Hoy es el día y venimos a rescatar lo nuestro, porque de verdad nos pertenece, porque estos fueron fundos, ejidos de buría, que por ley nos pertenece a los campesinos. En estos momentos están en manos de la CEBAL, la cual no ha hecho el trabajo y es hora que el presidente lo sepa, que la gente le está mintiendo, allá arriba le están engañando, diciéndoles que están produciendo y es totalmente falso. Varias reuniones entre los zarares, la última reunión que tuvimos la tuvimos en el Maizal, en un gabinete que tuvimos y de verdad, bueno, esa fue la última reunión, pues, porque ya últimamente nos dijeron que estas tierras eran intocables, pues, que esta tierra nosotros no teníamos que contar con esta tierra, porque una de las cosas que yo bastante le decía a ellos, las mejores tierras para trabajar nosotros como campesinos son las tierras del Totumo, que son tierras aptas, por lo menos para parte de ganadera, agrícola, agropecuaria, qué sé yo, trabajarla, pues, sembrarla. Nosotros como pequeños y medianos productores, eso nunca lo tuvimos, pues, de ellos no tuvimos esa ayuda, pues, que era lo que esperábamos nosotros de ellos. Aquí se maneja alrededor de 3.000 y pico hectáreas, ya mecanizables para la siembra. Aquí estamos activando el legado de nuestro comandante Chávez, común o nada, este es el legado más prioritario para nosotros seguir. Aquí estamos amparados por la constitución, artículo 35, 36, la ley de tierra, artículo 17, número 3, bueno, aquí activándonos para la siembra, para demostrar que somos comunes, la producción en marcha, en marcha, y aquí, como puedes ver, aquí estamos organizados, de verdad, aquí estamos, vamos a formar una gran empresa mancomunada, donde las cuatro comunas formaremos parte. Nosotros como pueblo que él nos llamó, este, que rescatemos, nos pongamos a sembrar, ahora que está esta crisis, esta guerra económica, este es momento que nosotros, el pueblo organizado, tomemos las tierras para producirlas, tenemos, aquí estamos muy bien organizados, tenemos ya semillas para empezar a trabajar, nosotros tenemos nuestros equipos ya dispuestos a sembrar la tierra, hemos recolectado muchas semillas para comenzar ya la siembra, sí, sí es posible hoy mismo, estamos preparados. Desde esta organización, la Comuna Negro Miguel le hace el llamado a todas las instituciones que nos apoyen, este es el legado, presidente Nicolás Maduro, a apoyarnos para ver la producción, para nosotros garantizar en este año 2015, que se nos aproxima una gran guerra económica, enmandado por la ultraderecha, nosotros vamos, somos las comunas organizadas a través del corredor que vamos a sacar adelante esta economía de nuestra nación. La calle nos da voz, rostro y nombre, aquí habla el pueblo.